Uff, esto es una pregunta delicada. Uff, esta es muy complicada. Hola a todos, soy Macarena García y él me ha retado a jugar a qué prefieres, que es un juego que me encanta, que yo juego mucho con mis amigos, pero han sido bastante malos conmigo. Sin duda hacer una maravillosa que no ve nadie. Prefiero sin duda sentirme orgullosa de lo que he hecho y al menos que me guste a mí, por encima del éxito a costa de algo que no me gusta. Creo que no poder irme de una que estoy deseando irme. Sí. Que te dejen plantada es una putada, claro. Uff, esto es una pregunta delicada, pero yo creo que vivir un poco más justa para hacer lo que quiero. Yo creo que se me rompa el vestido porque, bueno, depende de dónde y cómo. Contando que puede tener una solución, o que sea por atrás, y me hagan un apaño y no se vea. Creo que prefiero siempre saber la verdad. Prefiero un posado en el que salgo mal que un robado. Espectacular. Un robado no deja de ser algo que te han robado de tu intimidad. Y eso nunca es agradable. Que me critiquen por mi trabajo. El físico es una cosa que no depende de ti. En cambio, tu trabajo sí. Por lo tanto, si te critican tu trabajo, pues al menos puedes hacer algo por ello. Que me falle alguien. Ser consciente de que has fallado a alguien tiene que ser triste. Esta es muy complicada. Yo que soy una obsesionada de la música y que no puedo vivir sin ella, creo que preferiría escuchar música horrorosa. Al menos, yo que sé, puedo bailar y hacer un poco, no sé, más que no tener nada de música. Es complicada porque la música horrorosa también es bastante jodido. Bueno, que hablen de mí, aunque sea mal, supongo. Ambas situaciones son muy complicadas. ¿Dejar o que me dejen? Supongo que dejar. Sí, pero es que dejando se sufre mucho. Pero bueno, se sufre más cuando te dejan. Eso es así. Es que depende de qué infidelidad. A veces supongo que hay cosas que no sabes muy bien y te puedes meter en una relación sin tener mucha idea y estropear algo que no se tenía que estropear y que es la intimidad de dos personas. Entonces, depende. Si está siendo una humillación pública, que lo sabe todo el mundo, que es una doble relación, pues ahí igual sí que hay que decir, oye, estás despistada. Prefiero que me dé un ataque de risa incontrolable a que no me salga la voz. De hecho, me dan muchos ataques de risa incontrolables. Tengo un pequeñito problema con eso. Prefiero que no se enamoren de mí nunca. Pero no sentir lo que es enamorarse. Al menos sentir tú el amor. ¿No?